Rafael Nieves bajo el número 26.588 Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos Estrategias productivas, ecología, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente Muchísimas gracias a todas las personas que se conectan con Gerencia para Todos, el espacio para los emprendedores También para las personas que quieren hacer la conversión a emprendedores Porque quieren crear riqueza, porque desean cambiar el ser mental referido a este tema Es muy importante que todos podamos crear economías autosuficientes Ya hablo de economías individuales El derecho que todos tenemos como individuos a la prosperidad, a la riqueza A expandir nuestras capacidades personales, profesionales Es un derecho humano, fundamental, consagrado en todas las legislaciones del mundo Un derecho global Por eso les invitamos a examinar las ideas del emprendimiento Todos tenemos la posibilidad de construir nuestra propia máquina financiera De tener independencia económica Y borrar, eliminar las barreras que nos impiden esto El hecho de poder tener independencia Y por supuesto, no depender de algo o alguien al que le tengamos que solicitar Un favor especial para que nos conceda alimentación, servicios públicos, etc. Es fundamental Por eso, aquí en Gerencia para Todos incentivamos la capacidad individual de crear riqueza Además, si más personas se convierten en emprendedores Más capacidad hay de ayudar a los que tienen mayores debilidades económicas Primero el emprendedor se emplea a sí mismo Eso en primer lugar Y luego le da empleo a otros Y de esa manera construye una red Estamos en el momento mundial de la creación de redes Una red de prosperidad Eso es fundamental Y por eso agradecemos a todas las personas que se han inscrito en nuestro programa En nuestro curso La máquina financiera Pueden hacerlo Personas que aún no han hecho contacto con nosotros A través de nuestro email Gerenciaparatodosya.gmail.com Esto es Gerencia para Todos Aplica la Gerencia en tu vida productiva Pueden hacerlo